Bueno, 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 don Mauri. ¿Cómo tal es vos para la francesa? Ya cuando usted le dice bueno, bueno, se le va a la otra mente. Miren gente, estamos comiendo. Mauri me dijo que él quería un huevito. Aquí tengo para un mamazo de ribbing. Y ya tengo yo un recalentado. Miren, 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 tengo un recalentado de antier y de ayer. No, ni me acuerdo cuándo. Aquí tenemos cuajadita, bien ricota y sabrosa. Cucharita, don Mauri, espérense. Ahí está la cucharita para que don Mauri agarre. Don Mauri agarre sus frijolitos. Ahí están las tortillitas. Ya estuvo. Déjame la cuchara, la puede poner por acá. Y aquí tenemos un rico y suculante chocolate. Miren, casi se me calla, pero me rebalfó. Usted llama Viste a lo pobre. ¿Cuál? ¿Ese es lo que usted está comiendo? Yo. Viste a lo pobre. Ay, están bien equivocados. Tendría que llamar Viste a lo rico. ¿No cree? No, pero de mí me va a darme, ¿sabes? Ah, el Viste a lo pobre. Sí. Pobre, chicas. Yo voy a meter un casada. Dos huevos fritos arriba. Estrellados. Ah. Vaya, entonces, gente, yo voy a tapar por acá. Voy a tapar. Voy a tapar por esta área el chocolatillo porque eso es para más tarde, gente. El chocolate lo estoy apartando para más tarde que enfríe porque no me quiero quemar la jeta. O la trompa, como le podamos llamar. No me la quiero quemar. Entonces, por esa única y exclusiva razón, mi gente chula, voy a tapar aquí. ¿No se puede vivir sin radio? ¿Sin radio? Sin radio. Le voy a hacer el mamazo arriba y yo. Para que vaya a comer, Mauri ya está comiendo ya su respectiva comidita. Ahorita les enseño, por si no lo vieron. Esta es la rica comida de don Mauri. Un aguacatillo y un pejito cuajada. ¿Quién ahí, mamá? Un pejito de comida. Un pejito de comida. Vaya, yo estoy comiendo recalentadínchi. Recalentadito. Voy a comer yo, gente. Así es que vaya. Voy aquí a hacerle a mi cipotillo un rico y suculento mamazo. Ay, está caliente. Vieron que este chocolate está... Pero ahí lo voy a dejar que enfrille. Ahí lo voy a dejar que cuaje. Así es que lo voy a hacer este rico y sabroso mamacito arriba. Todos vamos en la hora de la comidita. Ya hay que comer y la lluvia no se va, gente. Solo hay que pedirle a Dios Todopoderoso que proteja a tantas familias, a tantos niños, a tantas personas, a tantos viejitos que están evacuando, Mauri. Que Dios las protege y las cuide. Que cuando uno, si yo estuviera en alto riesgo donde yo vivo, también yo mejor era antes. Me mudara para otro lugar. En el momento de lluvia, vea. Vaya, Rini. Entonces yo voy a agarrar mi poquitín de sopa. Voy a agarrar mi poquitín de sopa, gente. A mí no me gusta la sopa. Ya lo saben, ¿verdad? Me gusta sec. Así es que así. Lo vamos a dejar por esta área, gracias a Dios. Le voy a zampar aquí unos chiles jalapeños que tengo trodefiados desde el día que hice. Desde el día que hice tamales. Un día de estos voy a volver a hacer tamales, gente. ¿Va a querer más tortillas, don Mauri? ¿Va a querer más huevito? Para que vea usted, usted vive en vivo y en directo con la Dina Blog 503. Y usted sabe el desmadre que hago yo de comida. Gracias, gente. Gracias, le agradezco mucho. A las personas que a pesar de su tiempo, no se pierden ni un video de nosotros. A pesar de... Yo sé, tengo muchas personas que yo sé que no se pierden ni un video de nosotros. Que aunque no les quede tiempo en el día, en la madrugada o en no sé a qué horas o qué día toman. Y se ponen el día con los videos. Muchas gracias por conocernos y querernos tanto a ti. Pues este yo... No me voy a comer por acá. Ahí te dejo, Mauricio, allá. Es que es este más para el medio. Para que no te quede tan sumido. Ahí está. Ay, Mauricio. Rico. Así es que sí. Con venga. Mire. El clima está perfecto. Y en muchos lugares del mundo no está perfecto. No. Por ejemplo, ahorita estamos en verano en la época de calores allá por el norte. Está duro. Por ejemplo, los que viven en las montañas aquí en El Salvador no está perfecto. Los que le dan a tierra dicen que la carretera a los chorros viene. No se puede pagarnos de rumba bárbaro. De rumba bárbaro la carretera a los chorros. Y que ahí vamos a pedir porque Dios los cuide. Que cuide todas las personas que viven por otros lugares. Porque vive gente por el área de los chorros. Viven en las montañas. Los que viven cerca de los... Los vamos a enseñar. De los... ¿Cómo se llama? Los mares. Ajá. Prestame el teléfono. Los vamos a enseñar. De la mañana. ¿A dónde está peligroso en estos momentos? Bueno, ¿a dónde es lo primero? Parece que te lo mandé, Mauricio. Ah, sí. Ajá. Mire. Dice estación, municipio, distrito, lluvia acumulada. Mire. Aparece aquí Apaneca, el imposible, el naranjo, los naranjos, Izalco, Achadura, Iguachapán, Apaneca, Comazagua, Volcán San Miguel, Aguachapán Centro, Aguachapán Sur, somos nosotros. Son Sonate Norte, Son Sonate Norte, Son Sonate Este, Aguachapán Sur, Aguachapán Centro, La Libertad Sur, San Miguel Centro, Apaneca, Jujutla, Izalco, San Francisco, Santa Isabel, Apaneca, Comazagua y San Miguel. Es donde la lluvia es más apegado, mira. No, gente, está tremendo, no crean que no. Vale, ahí los dejo, voy a lavar. ¿A dónde teja el gato? Estaba pues yo no te queja, no. No le vea ya, al comento. Pero en estos temporales ha pegado duro. Y los de Miami no es el gato, todos los años hay tormenta. ¡Y las paredes! Los de Miami. Todos los años. ¡Eh! Y todos los años hay vacuas. ¿Sabes que nadie está seguro en este mundo? Aquí nosotros corremos peligros también. Ajá. Pero nadie está seguro. Con la naturaleza no se puede. Gracias a Dios que ya, ya conmigo, miren, fue el segundo tiempo. Nos falta el de la cena. Hoy es un día que nos falta la cena todavía. Yo ya tengo preparado el chocolate para más ratito. Buen provecho, Dinita, donde quiera que se encuentre usted. Buen provecho para usted. Es que miren, todo es rico en la vida, Dinah. Madupan, ¿te va a acompañar a ver el chocolate o va a ver el café? No, el chocolate no, Dinah. Café voy a tomar yo. ¿Usted va a tomar chocolate ahorita o más tarde? Más tarde. Entonces hizo el chocolate para más tarde. Sí, pero está aliento. Con pan. No, el chocolate me pone muy eléctrico a mí, Dinah. O me pone a temblar más rápido. En cambio, yo estoy tranquilo. Pero estamos en modo de darle gracias a Dios, en modo de oración para todos. Para todos aquellos, miren, que en realidad están viendo los desbordamientos de tierra. Y no hay transporte para llegar a auxiliarlos, ni ellos quieren como llegar. Y más que todos los niños, miren, los ancianos y los que están enfermos. Y me imagino que 15 días, dices. No. No era escuela. Lo dice el tío, en ahí lo dicen en Facebook, tío. 15 días no sabrían. Ahí dicen en Facebook. En 15 días nos va a devastar, miren. En 15 días hay bastante. Tenemos frijoles ahí. Vamos a cuidar los frijoles, tío. El arroz y los frijoles. Entonces vamos a estar viendo. Estos viendo allá. Vamos, nos vemos otro ratito porque ya vamos a ir al... Ya mira el río con ustedes. Vaya, a luz. Vaya, a luz.